Hola amigos de Capricornio, bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a realizar la lectura correspondiente a tu signo y también para Sol, Luna y Ascendente aplica la lectura. Solamente aconsejarte que si eres Sol, Luna y Ascendente rescata lo que más te haga sentido y lo demás lo puedes dejar pasar. Vamos a preguntarle a Dios cuál es el mensaje para Capricornio. Vamos a preguntarle a Dios a través de sus arcángeles, ángeles, guías y maestros, cuál es el mensaje que tiene preparado para Capricornio. Capricornio me dice que estás esperando alguna llamada para una confirmación, no sé si es de algún banco, institución, no sé si es un colegio, universidad, embajada. Estás esperando el llamado y la confirmación ya de una institución importante. Van a pasar unos días y esa llamada va a llegar, va a entrar, debes sí estar atento a tu teléfono, debes estar atento a que tu teléfono tenga sonido, que tu teléfono siempre ande cerca de ti. Y darle una vibración a esa llamada con anterioridad en el sentido de pensar positivo, de soltar la respuesta que te vayan a dar en el sentido de que no estés dudando de que va a ser buena o mala la noticia. Porque el guía espiritual me dice que la respuesta que te van a dar es el bienestar tuyo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si las respuestas llegan a decirte que por ahora no pueden facilitar lo que tú solicitaste, por dar un ejemplo, es lo mejor para ti. Si te llegan a decir que sí, es lo mejor para ti, que no lo veas como algo negativo. Si la respuesta es sí o la respuesta es no, que logres captar que la respuesta es lo mejor que te pudo pasar en el momento presente. La primera carta tenemos el ermitaño, el tres de bastos y la carta de la fuerza. Hay una decisión, no sé si ya la tomaste o estás a puertas de tomarla. Es una decisión que vas a tomar dentro de una instancia muy individual, es tuya solamente, como que no le vas a pedir mucha ayuda o que te ayuden a tomar una decisión a nadie. Vas a tomar una decisión con respecto, siento que vas a ayudar a alguien y esa ayuda que vas a brindar viene desde lo más profundo de tu corazón, viene desde lo más hondo de tu ser, para ayudar a alguien. Tú vas a dar luz y vas a dar un aliento de vida a una persona o a un grupo de personas con la ayuda que tú vas a brindar. Siento que la decisión debe ser contigo mismo nomás y no preguntarla a nadie, porque siento que ya alcanzaste la sabiduría como para tomar esa decisión. En el fondo, Capricornio, siento que todo lo que has vivido en esta vida no ha sido en vano, por ende ya tienes el grado de sabiduría o madurez con respecto a la decisión que vas a tomar o que ya tomaste. En ese punto y en ese sentido es que tú ya estás capacitado para tomar ciertas decisiones por ti mismo. Ahora bien, la continuidad de esto es que tú sientes de que estás en una etapa de tu vida donde ya las cosas negativas o te resbalan o simplemente no le prestas atención, sigues tu vida, tu camino, estás trabajando arduamente en mantener ese equilibrio, esa paz, pero también siento que te estás transformando en una persona tan sabia que alcanza la sabiduría como para compartirla con los demás, entregarle consejo a los demás. Pero tu inicio, tu juventud o los primeros años de juventud no fueron fáciles para ti. Entonces siento que tú tampoco te olvidas de quién te ayudó, de quién te dio esa mano y tú sientes que ahora es tiempo de devolver. Quizás no va a ser con la misma persona que te ayudó hace 20 años atrás o 10 años atrás, pero sí va a ser con la gente que hoy la vida te pone en tu camino y tú sabes que esto es cíclico, que en el momento que a ti te ayudaron, Dios puso a las personas precisas, a las personas de bendición en tu vida. Entonces ahora a ti te toca prácticamente devolver esa ayuda y tú eres consciente de eso. Y eso es más favorable para ti porque estás ayudando de una manera consciente y siento también de que muchos capricornios se desprendieron de lo que es el apego a las cosas materiales o a las personas en sí. Entonces ya tienes como el grado de sabiduría, de cómo manejar ciertas situaciones y lo más importante y lo que más me gusta de lo que estoy viendo es que lo estás haciendo desde el corazón y todo lo que uno entrega desde el corazón se multiplica. También me están diciendo para Capricornio que todo aquello que estás dando hoy en este presente vas a beneficiar a las generaciones venideras, a tus familiares ya futuros cercanos, por ejemplo, bisnietos, nietos, a tu generación futura, tú ya le estás asegurando un bienestar de vida por lo que tú estás haciendo hoy. Porque siento que Capricornio está en el mejor momento de sabiduría. Puede que económicamente, por darte un ejemplo, quizás las cosas no marchen del todo bien, pero tampoco faltan, o sea, estás en el fondo consciente de que quizás algunas cosas no son lo que tú quizás quieres, pero sí sabes que espiritualmente o en la parte de la sabiduría eres millonario prácticamente, eres rico en abundancia en ese sentido de ser sabio, de ser una persona ya con un conocimiento mayor que otras personas, independiente de tu edad, independiente de aquello. Porque, como dije al principio, tu vida al inicio no fue fácil, entonces todo aquello que te costó hizo también el camino y te prepararon para tener esta sabiduría, la sabiduría que tienes hoy en día. Y hermoso saber que Capricornio, en el estrés de basto, logro verte que tú no te olvidas de quién te ayudó. Entonces siempre, cuando hablas de estas personas que te ayudaron en su momento, tienes un buen trato, tienes una buena referencia, hablas bien de ellos, pero ahora te toca ayudar a otras personas que quizás no tengan nada que ver con los que te ayudaron, pero tú le estás devolviendo la mano. A quien en su minuto extendió su mano para ayudarte, ahora tú lo estás haciendo con otras personas y eso es bastante bello. Eso también habla de una fuerza infinita que tienes tanto contigo, con tus familiares y con los demás. Habla también de poder manejar situaciones difíciles desde un punto de vista de sabiduría, entendimiento, inteligencia espiritual, también la veo acá. Tienes una inteligencia muy desarrollada. Guardas silencio para poder meditar, escucharte y decir lo justo y necesario. A veces callas, pero callas por esa sabiduría, pero no porque no tengas que decir, sino que es la sabiduría que tienes en tu interior y hace ese silencio en ti. Mira qué coincidencia, dos leones. Bien, tenemos en tu consciente e inconsciente, tenemos, somos el mundo, condicionamientos y experimentar. Somos el mundo, siento que algunas personas de Capricornio están en un tema muy sociable, muy de conectarse con el exterior, con personas de otras creencias. Compartes mucho con personas que quizás tienen un mundo totalmente diferente a ti y eso también es entretenido para ti porque en el fondo intercambias experiencias con otras personas, ellos te enseñan a ti y tú le enseñas a ellos. En el fondo veo que tu sabiduría no es, no es, ¿sabes por qué es una sabiduría tan pura, tan limpia, tan esencial? Porque tú no dejaste entrar el egocentrismo y eso habla de una excelente espiritualidad y una excelente sabiduría. Las personas que saben o entienden la espiritualidad deben saber que el egocentrismo no puede estar ahí. Cuando tú le das pie al egocentrismo, la espiritualidad queda un poco abandonada o queda paralizada porque la espiritualidad no tiene que ver con el egocentrismo. Entonces, tú aceptas que los demás también te enseñen a ti y tú también eres parte de esa enseñanza. Y otro punto más, aquí llevamos tres, otro punto más que te hace una persona sabia es que a ti, por ejemplo, tú das el consejo siempre y cuando a ti te lo pregunten. Ahí está el silencio. Una persona puede estar contándote todos sus problemas y tú vas a abordar silencio. Entonces, hasta que esa persona no haga la pregunta clave, tú no vas a hablar. Puede que le hagas un par de preguntas, continúes la conversación, pero tú no vas a generar el consejo si esa persona no lo pregunta. Y eso habla de otro punto específico de lo que es la sabiduría. La persona sabia va a esperar a que la persona pregunte y luego va a brindar el consejo. Puede que tú tengas la solución, pero si esa persona no te lo pregunta, tú no lo vas a responder. Y eso habla la sabiduría, en este caso, de Capricornio. Los condicionamientos. Te vas a dar cuenta que hay un lugar donde ya no perteneces. Lo más probable es un grupo de personas que siento que no son, no hay feedback, no hay interacción. Esto es para otro grupo quizás de Capricornio o simplemente hay un grupo con el que tienes muy buena afinidad, pero también quizás perteneces a una sociedad de persona o grupo que tú sientes que no eres parte de ese lugar y simplemente vas a irte poco a poco. Siento que no va a ser una despedida brusca, pero hay un grupo o una institución donde perteneces que ya tú sientes que no hay buena onda o ya entró un poquito la envidia porque siento que eres líder dentro de un grupo de personas y lo más probable es que algunos te envidien o simplemente tu actitud, tu forma de liderazgo no es agradable para todos y tú prefieres cortar de raíz y retirarte paulatinamente. La carta de experimentar, la carta te invita a conectar más con la naturaleza, conectar más con cosas que te llenen de energía. Puede ser la naturaleza como también pueden ser tu familia, hablar con personas positivas, llenarte de buena energía o tomar más agua, por ejemplo, que tenga que ver también con una naturaleza o algo que venga de la naturaleza que también te ayude a energizar porque siento que estás haciendo muchas cosas, también estás haciendo y pensando mucho en el bienestar de otros como también el tuyo y eso también a veces desgasta, entonces tienes que recargar de energía, tienes que llenarte y eso va a ayudar mucho, la naturaleza te ayuda en ese sentido a recargarte capricornio. Bien, tenemos el ángel de la abundancia, orgánízate para alcanzar el éxito. No permitas que la palabra orgánízate te intimide, pues solo es una forma de que garantices la claridad de tu propósito. Organizar tus pensamientos, tus informes, el espacio donde vives y trabajas y tus finanzas te ayudará a conocer y a planificar las siguientes etapas. Abundancia inesperada, capricornio. Te llegará un aumento de la abundancia de muchas formas diferentes, algunas de ellas inesperadas. Permanece abierto a recibir y sé consciente de que esta abundancia viene a ti para apoyar tu propósito vital, tu salud y tus obras caritativas. El ángel de la obediencia va a estar con ustedes estos días y dice Se dan cuenta la sincronicidad de la lectura, que fue lo que recibí a través de la carta del ermitaño. Aquí habla del corazón, del ego, que seas valiente y que sigas los dictados de tu corazón. Porque a veces el corazón nos hace hacer cosas que son fabulosas y grandiosas, pero cuando entra la duda, ahí la duda muchas veces nos paraliza. Por eso hay que ser valientes a la hora de que el corazón nos diga Da esto, haz esto otro, haz esto y esto, entonces tú dices ¿Pero cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Y empiezas como a dejar de creer en ti. Si el corazón lo dice es porque sabe que eres capaz de hacerlo, por eso debes ser valiente. Y tu decreto es positivo. Hoy escucho a mis sentimientos y me reconforto. Sé que mis sentimientos son mis aliados. Perdona a quienes me causaron algún daño, los absuelvo con amor. Bueno amigos de Capricornio, recuerden que no realizo lecturas personalizadas, trabajo solamente en YouTube, no tengo Facebook. Mañana lunes 20 de julio voy a estar en un en vivo a la una de la tarde, horario de Chile. Espero que puedas estar, de lo contrario va a quedar en la plataforma el video. Para poder seguir con esta sanidad va a haber una información ahí para la continuidad. Nos vemos la próxima semana si Dios así lo quiere. Chao, chao.